El hambre será tu motor para llegar hasta el final de esta locura, me caí, uff, vieron eso muchachones, ah, no Hola amados y magas, espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para continuar con nuestras increíbles aventuras en Brutal Mario Ya estoy aquí junto a Marito muchachos, a punto de entrar a la guarida de Larry Marito, algo que decir, ¿estás preparado para enfrentarte con Larry hermano? Ese tal Larry, ¿es un platillo famoso de aquí de este pueblo de los dinosaurios, es algo que se pueda comer o a qué estamos yendo campeón? El hambre ya no te deja pensar bien hermano, entremos una vez, te prometo que hay comida al final de este camino hermano Eso espero Pepito porque me estoy cansando de tus falsas promesas Ay muchachos, estoy un poco asustado, espero que, espero poder cumplir, espero que de verdad haya comida al final de este camino Porque como ya deben saber ustedes, Marito está con demasiada hambre muchachos y ahora donde estamos Parece que la guarida de Larry es un nuevo laberinto muchachones, hay cuatro calaveritas por acá, cuatro dry bones Les puedo ganar si uso la hermosísima capita Ajá, interesante Les gané a los cuatro y me llevaron a un nuevo cuarto, ¿qué dice acá? Dice que si derroto al fantasma cuando está blanco, podremos tomar el camino hacia el jefe Si le ganamos cuando está rojo, encontraremos el orbe Muchachos, esto está muy interesante, parece que hay dos caminos que tomar Vamos a ver, vamos a encontrarlo primero, que pensé que era en esa puerta pero parece que no Corré, cuatro capómetros, qué bonito, así me gusta verte Mario, me gusta verte completamente armado Y listo para la acción hermano Todo bien hasta ahora, supongo que habrá que entrar por acá muchachones La única ruta que he encontrado hasta ahora, a ver, a ver, a ver Ajá, el cuarto de Larry continúa muchachos Pero, 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 presiento que hay algo acá arriba, vamos a investigar con el gran Marito ¡Cabum! Muy bien Marito, vamos lo más arriba que puedas Aprovecha tu capauri Hemos encontrado un trampolín muchachones ¿Y qué hago con este trampolín? ¿Que no hay nada más que hacer? Ajá, miren ese tubini, miren ese tubauri muchachos Por aquí será, tal vez sea la solución muchachones Tengo fe, ¿ah? Tengo fe y estoy seguro que Marito también está con fe muchachos Ahora estoy debajo del nivel, hay un pou Interesante ¿Qué hay que hacer con este pou ahora? Esperen, esperen, esperen Recuerdo haber visto un poco más atrás Unos bloquecitos marrones Cuidado Marito, cuidado Marito Habían unos bloquecitos marrones por acá Que tal vez podría activar Ajá, por aquí Ajá, muchachones Ajá, ajá, ajá Tal vez aquí esté el jefe El bu, el bu Hay una A aquí Vamos a subir acá A mí me encanta subir Vamos a seguir trepando muchachos No sé para qué active eso Y ahora que tengo que regresar simplemente con ese bloquecito activo Tal vez haya cambiado algo en el mapa Está complicadito el mapa, muchachos O sea, no los voy a engañar Está complicadillo Pero sé que encontraremos la solución acá Con mi gran amigo Marito el hambriento Si encontrar la solución significa que voy a comer más rápido La voy a encontrar ahorita, Pepito Yo lo sé Marito, yo sé que el hambre es tu principal Tu principal motor y motivo Creo que ahí está, muchachos Hemos encontrado el siguiente camino Y ahora un par de Hammer Bros Que no tienen ni media posibilidad Contra Marito hambriento Seguimos avanzando, muchachos Y ahora, ¿qué mensaje me vas a dar? En el cuarto del medio hay que apretar Arriba, abajo, izquierda, derecha Es realmente un acertijo este de locos ¿Cuál es el cuarto del medio? Debe ser este de acá, me imagino A ver Arriba, abajo, izquierda, derecha Aquí, arriba, abajo, izquierda, derecha ¡Qué hermosura! ¡Qué gran mecánica, muchachos! ¿Sabes de verdad que increíble esto? Increíble Y ahora viene el gran Boo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me ha regresado aquí Me ha regresado ¿Qué está pasando, muchachos? Me ha regresado Me ha regresado Y ahora Ajá, parece que se glitcheó Parece el nivel Tuve que entrar de nuevo Y ahora sí La pantalla avanza, muchachos La aventura continúa Marito, más hambriento Pero más decidido que nunca A derrotar al gran Larry, muchachos No falta mucho para que te alimentes, marito Uy, me quedé atracado ahí en la pared ¿Vieron? Uy, checkpoint Eso sí me gusta Eso sí me gusta, muchachos Entra rápido Antes que te trague la pared, marito Y ahí ahora Este castillo está de locos, muchachos Una parte inspirada en Megaman ¿Se acuerdan como en muchos Megamanes Hay estas partes, esas torres En las que tienes que bajar Esquivando espinitas Y ahora Marito Está confiado en lograr un gran trabajo El bueno de Marito Los bus acechando Quieren comerse a Marito Pero Marito sí tiene una sola misión, muchachos Y esa misión es derrotar a Larry Y comer, Pepito No te olvides de comer No me hagas este daño Tranquilo, Marito También comer También comer, yo lo sé Y ahora vienen estos pescaditos Fantasmagóricos Siempre he pensado que son pescaditos O sea, los espíritus de pescaditos Si no, ¿qué más son? Son fantasmitas nada más ¿Qué son esas cosas? Díganme, pues, muchachones Marito sigue bajando Con calma Me estoy dando cuenta Que me han faltado apretar Un montón de poos, muchachos No tengo el poo verde No tengo el poo azul No he encontrado casi secretos En este mapa Porque de verdad Que están complicadísimos Y miren ese bu ¡Cuidado! Este es el bu Pensé que era un enemigo cualquiera Pero parece que es el bu jefe De Yoshi's Island Me parece que es Tengo que ganarle cuando está blanco Para encontrar la salida Encontrar al jefe Y si le gano cuando está rojito Encontramos el orbe Del nivel, muchachos Vamos a ganarle blanquito Para ir directamente Contra nuestro jefe Saurio Llevan dos golpes ¿Cuántos serán? Serán cinco seguramente Vamos a ver Cuidado Cuidado Marrito Barrum Uy, se lo esquivó Se lo esquivó el fantasmagórico Eso no te lo esquivas Ni hablar Ya está, murió Y ahora Nada más Un poco anticlimática La batalla Debo decir, muchachos No pasó mucho Simplemente le tiré El caparazoño Y el fantasmagórico Explotó No pasó nada más, muchachos Esperaba una muerte Un poco más dramática De verdad Pero bueno Era el mini jefe No más No, por hablar Por hablar son ceras Y ahora corre, corre, corre Uy, Dios mío Se me quedó mi capita Allá arriba No puede ser, muchachos Ahora soy Marito Pequeñauri Y estoy en verdaderos apuros Contra la Risin Entra ahí No me voy a arriesgar Entra de una vez Y ahora, muchachones Se viene la batalla Contra la Riberto ¿Estás preparado, Marito? Espero que sí Porque presiento Que va a ser una batalla Bastante complicada Marito, ya arranca esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esta belleza, muchachos? ¿Qué es esta hermosura? Miren eso ¿Dónde está Larry? Ahí está Larry Dicen que es genial Dios mío Me agarró Me agarró la Riberto ¿Qué hay que hacerla? Hay que saltar encima de él Kaboom Sí Uy, uy, uy Eso está de locos, muchachos De enfermos Eso está realmente de locos Vamos con... Ya me morí Ya me morí Ya me morí Pero está hermosa la pelea Me encantó Me encantó, me encantó Muchachos Es una locura esto Me parece que ese dragón, muchachos Es un enemigo de Secret of Mana Para el Super Nintendo Me parece a mí Porque tiene todo el estilo El estilo artístico de ese juego Que es una belleza Un RPG hermoso Un RPG de acción Realmente hermoso, muchachos ¿Y cómo demonios esquivo esto? Ah, ya entendí Es simplemente quedarte parado al costadito No era necesario saltar, muchachos Ya está Ya lo tengo dominado a la Riberto Prepárate para caer Hermanito Kaboom Un segundo golpe Me olvido que el fuego va hacia arriba Pero tranquilos Ahora sí, muchachos Les prometo que ahora sí cae El pequeño la Riberto Y voy a aprovechar Mientras llegamos al cuarto de Larry En mandar el primer saludo del video, muchachos Que va para el gran Santiago Plata Y quiere que pregunte a Mario Si es que le gustan los huevos cocidos O al vapor A ver, Marito Antes de entrar al jefe Respóndeme la pregunta de Santiago ¿Cómo te gustan los huevos, Marito? ¿Cocidos o al vapor? Eh, Pepito Pepito, hermano Escúchame Me los como como sea Así sean crudos, hermano Tengo hambre Vamos a luchar una vez Marito está loco, muchachos Ya lo escuchaste, Santiago Está desesperado, Marito Por comer Ya lo ha demostrado Una de mil veces Vamos a ganarle una vez a este jefe, muchachones Vamos a ganarle ya No Tranquilo, tranquilo Ya, Marito Ya sabes cómo es esta parte Va a lanzar los rayitos del cielo Van a caer Tú vas a estar tranquilo acá Párate al otro lado Perfecto, Marito Y ahora sí Ahora sí, muchachos Está sencillo este jefe Simplemente esquivar el fueguito Que lanza de su boca Este de acá Yo lo puedo esquivar agachándome ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué gran Marito! ¿Por qué me asusté? Me temblaron las manitos, muchachos Me asusté No lo voy a negar Cuidado, Marito Cuidado, Marito Con calma, Mario Brosseri Perfecto ¡Qué gran Marito! Y ahora se viene Seguramente el último golpe Ya, muchachos Aunque no Generalmente son cinco golpes Vamos a ver, vamos a ver Ahora sea loco Me está empujando Me comenzó a empujar Me distrajo Ven acá a la Riberto Ven acá a la Riberto Se cayó Murió la Riberto Ya está Eran tres golpes Nada más, muchachos Y lo hemos conseguido Le hemos ganado al poderoso La Riberto Y continuamos nuestra escalada ¿Dónde está mi omelete de huevos? Pepito, lo prometiste Tranquilo Ahí está Ahí está el huevito Lo estás recuperando, hermano Ese va a ser el huevito Con el que hagamos el omelete Tú relájate, campeón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marito? ¿Cuál será la historia de Larry ahora, muchachos? Uy, le explotó en la cara, Marito Dice que Mario fue a la guarida de Larry Y le robó un huevo de Yoshi Aunque Larry no tenía tampoco mucha comida Dice acá, muchachos Por el Larry Singh Le hemos hecho un daño Pero bueno Es lo que había que hacer Marito está con hambre, muchachones Y ahora Qué hermosura, muchachos ¿A dónde nos estamos yendo? Estamos en el cielo Miren esta hermosura, muchachos Respiren este aire puro En lo más alto de las nubes, muchachos Estoy seguro que esta aventura Se va a poner cada vez más bella, muchachos Y entramos al primer nivel del cielo No entiendo bien por qué sale esta escena Y es la segunda vez que me sale esta escena Sin sentido, muchachos Creo que es un error del hack Porque de ahí te manda al cielo ¿Y qué es esta hermosura? ¿Alguien me puede explicar qué es esta? ¿Es un trencito esto? ¿Es un trencito que está avanzando? Marito Olvídate de la comida por un rato Y disfruta esta belleza Estamos en un tren En las estrellas, muchachos Qué hermosura de nivel Estoy realmente sorprendido Marito, algo que decir, hermano Ya te puedes olvidar un rato de la comida Y disfrutar de esta aventura ¡Hambre, Pepito, hambre! Marito, ya se ha vuelto una bestia Que solo piensa en comer, muchachos Pero nosotros disfrutemos ¡Miren! Perdió un vagón Perdió un vagón el tren Ahora solo quedan dos, muchachos Está loquísimo esto Está loquísimo Pero está hermoso Ahora solo le queda un vagón Yo sé que lo lograrás, Marito Vamos El hambre será tu motor Para llegar hasta el final de esta locura Me caí ¡Uf! ¿Vieron eso, muchachones? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Bueno, muchachos Voy a ir rápidamente al primer nivel A recargar a Marito Le faltan unas cuantas vidas Un par de florcitas de fuego Y regresamos rápidamente Bueno, muchachones Ya está Ya he recolectado unas cuantas vidas Tengo mi florcita de fuego Así que estoy listo para el nivel Pero antes Vamos a jugar este minijuego, muchachos Ya lo conozco Hay que ser veloz de dedos ¡Bum! Lo apreté al toque, ¿ah? Rápidamente le cortamos la cabeza Al Koopa Troopa Y ahora viene El jugador de fútbol americano Muchachos Vamos, cortale la cabeza ¡Bien! Y ahora sí El más difícil, muchachos Tengo que estar 100% concentrado ¡Vamos, vamos! ¡Ya! Por favor, por favor, por favor Le corté la cabeza ¡Sí, muchachos! Partí en la mitad a Bowser Y gané muchas más viditas Para Marito 5 viditas Bien merecidas Conseguí pasar este minijuego Por fin, muchachos Ahora sí, Marito Trépate al tren de la alegría Al tren espacial Y arranquemos este nivel De una vez, muchachones Ahora sí Estoy preparado para lo que se tenga que venir, muchachos No voy a perder Marito en el tren En el tren del espacio Marito es un grande Un gran descubridor Vamos, Marito A pasear en el tren ¿Por qué, Marito? Me pongo a cantar Y pierdes tu flor de fuego Eso no se hace, pues, Marito Eso no se hace Vamos con calma, muchachones Ahora sí Al menos todavía tengo mi hongaje Eso es muy bueno ¡Cabum! ¡Excelente! Ya, tengo que pararme en la puntita, muchachos Porque en cualquier momento Perdemos el último vagón del tren Y ahí sí que voy a estar en apuros Ahí está, muchachones Ahí está Todo bien con Marito ¡Ah! Demasiada complicada esta parte Pero sí se puede Aún estoy Aún siendo Marito Pequeñito Tengo esperanza, muchachos Vamos, Marito Vamos, Marito Acá está el final del camino, Marito ¡Ya lo pasamos, muchachones! ¡Qué hermoso nivel! A corto, pero dulce Me encantó Me encantó esta belleza del nivel Nos vamos ahora a otro nivel Que se llama Chomp Chomp Panic 2 Otro nivel de chomps, muchachos Que caen del cielo Mezclado con gigante ¡Miren! El hongo de veneno De Mario Bros 2 Versión japonés El Lost Levels Está aquí Si lo agarro, muchachos Me va a quitar una vida Así que tengo que dejarlo ir ¡Qué genial, muchachos! Han mezclado el Lost Levels Con un nivel de gigante Pero parece que Está realmente malévolo este nivel Y solo me dan hongos Hongos malignos ¿Por qué, muchachones? Por favor, tortugaje Regálame algo bonito acá Por fin Un hongo bueno Un hongo amable Eso me gusta a mí Uy, 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 muchachos Acá vamos a usar este caparazón nudo Para ganarle al gordito Ya está El gordil Ya está, muchachos Vamos a usar este otro caparazón nudo Para romper todo ¡Qué genial, nivela! Mi mundo favorito de Mario 3 Del hermoso Mario 3 para NES ¿Qué pasó? ¡No! ¿Dónde está la tortuga Para romper esto? ¡Qué desgraciada! ¿Por qué desapareció? Bueno, como les contaba Mi nivel favorito de Mario 3 Mi mundo favorito de Mario 3 Es el mundo de los gigantes, muchachos Me encanta Así que Ya se imaginarán Que estoy pasándola de lo lindo En este En este hermoso nivela Porque de verdad que está Está hermosísimo, muchachos Ya llegamos al checkpoint A la mitad Una hermosa capauri Para Marito ¡Qué bonito! Y seguimos avanzando, muchachos ¡Qué locuras me esperan acá! ¡El chomp! El chomp nos persigue, muchachos Hay que ir rápido Rápido, Marito No te detengas, hermano Te está alcanzando, hermano Te está alcanzando Por favor, Marito Corre Corre, campeón Corre No, no Corre, corre, corre Corre, Marito Uf, muchachos Estoy cerca de la muerte Si me detengo, todo mal Si me detengo, todo mal Vamos, Marito Vamos, Marito Corre del chain chomp Ya está Ya pasé Lo pasé, muchachones Qué genial el nivel Hermoso A la primera lo hemos pasado Esta aventura está que arde Pero tengo fe De que vamos a conseguir Un gran plato de comida Para el bueno de Marito Al final de esta aventura Tú tranquilo, Marito Ya se viene tu platazo Bien merecido Y ahora Un castillo, muchachones Un pequeño castillito Vamos a entrar Y vamos a aprovechar Y mandar ya el segundo saludo Del video Que va para el gran Under Universe Y me pregunta Por la serie de Kirby Y por la serie de Meat Boy Tranquilo, hermano Tranquilo Que muy pronto continúan Esas series No vamos a abandonar Ninguna serie, campeón También vamos a continuar Con la de Mario Odyssey Muy pronto Todo va a continuar ¿Y dónde estamos? ¿Dónde demonios estamos? Es una casa embrujada Pero llena de electricidad Estamos en el espacio Vaya nivel de locura, muchachos Vaya nivel de locura Me está encantando Porque ya prácticamente No está inspirado para nada En los niveles de Super Mario World Todos eran en la tierra De los dinosaurios Todos niveles de pastito Pero eso ya Ponerme niveles espaciales Ya realmente la creatividad Del que diseñó Este hermoso hack Está por las nubes, muchachones ¿Qué hice? Quise apretar el bloquecito Me fui directamente al techo Perdí mi colauri Pero ahora Me dan otra florcita Me hubiera gustado quedarme Aunque sea con una capita, muchachos Pero bueno Una lástima, Marito Una lástima Y seguimos avanzando, muchachones ¿Dónde estoy ahora? Ajá Miren esta belleza Ah, ¿no desaparece? Ah, sí desaparece O sea, hay que esperar A que desaparezca la electricidad ¡Qué hermosura, muchachos! ¡Qué buen nivel! Me encanta, me encanta Vamos a pasarlo a la primera, muchachos Sí o sí, tenemos que pasar esto a la primera Marito Baja Ahí me arriesgué un poco Pero pago Pago la arriesgada Y ahora vamos a entrar por acá Apúrate, electricidad Desaparece, muchachona ¿Qué hay acá? Uy, qué bonito Mi capauri Siempre bienvenida a la capauri, ¿eh? Siempre bienvenida Pero ¿saben qué sería más bienvenido? Un Yoshicito ¿Un Yoshicito para preparar la parrilla? ¿Acaso, Pepito? No, Marito Para que nos ayuden en nuestras aventuras, hermano ¿Qué hay por acá? Uy, muchachos Creo que hay No No, pues, Marito No Iba a decir que había un secreto por acá Que había que volar Pero acabo de perder mi colauri, muchachos Y no voy a poder llegar a ese secreto Marito Marito, hermano Concéntrate, campeón Cuidado, Marito Y allá está No hay una capauri Hay una pena, muchachos ¿Qué hay por acá? Ajá Muchachones Este nivel Cada vez está más peligroso Cada vez más peligroso Por abajo No sé cómo llegar tampoco Así que supongo Que habrá que seguir avanzando, muchachones Lleno de secretos el nivel, ¿ah? Y otro checkpoint Uy, ¿un jefe? ¿Un jefe sil, muchachos? ¿Quién será? ¿Quién será el jefe sauri? Vamos a descubrirlo ¿Quién eres? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Por qué hice eso? Y ya saben ¿En quién está inspirado este jefe, no, muchachos? Es el demonio amarillo De Megaman Del Megaman 1 También apareció en el Megaman 3 Me parece que esta versión Es la de Megaman 3 Y me ganó, muchachos Ven aquí Demonio amarillo Ven aquí, ven aquí No está el bombardero azul Para derrotarte Pero estoy yo Está Pepe Y está Marito Y estamos listos Para destruirte Me quitó un golpe otra vez ¿Por qué salte ahí? ¿Qué estoy haciendo, muchachos? Un desastre, ¿ah? Un verdad... No, no Así no juegues, pues, Marito Así no juegues, hermano Creo que no repiten patrón, ¿ah? Porque en Megaman Siempre repiten el mismo patrón Pero creo que acá El creador lo ha hecho Les ha hecho un patrón diferente Cada vez que entramos Así que va a ser más complicado Y ahí está, muchachones El demonio amarillo Disparándonos No le hice nada ¿Qué pasó? ¿Cómo lo tengo que golpear? Creo que he debido golpearlo ahí, muchachos, ¿ah? He desaprovechado la oportunidad Ya, la siguiente vez que aparezca Le voy a dar en el ojito, muchachos Voy a dar un salto en su ojito Y le voy a ganar ¡Ajá! Miren esto ¡Toma! Le di Un golpe y ahora se alocó Ya perdió todo el patrón de... ¡Ah! ¡Megaman! ¡Corre! ¡Uy! ¡Qué excelente, muchachos! ¡Ah! Me dio, pero no importa ¡No! ¡Oh! ¿Cómo fallé ahí? ¿Cómo fallé ahí, marito? ¿Cómo fallas ahí, hermano? Error, ¿ah? Error, muchachones Pero bueno Ya no importa Si lo vamos a lograr Si lo vamos a lograr Si son solo tres golpes Yo creo que está bastante... Bastante posible Ven acá, ven acá, ven acá Vamos a esquivar esto No me hagas este daño No me hagas este daño Demonio amarillo Tengo que ser rapidísimo Acaparrum No le di No le di, muchachos No le di ¡Qué desastre! Desastroso Vamos a darle Ven aquí, ven aquí ¡Cabú! No, me dio Bueno, le di Pero él también me dio, muchachos Y eso ha sido un error, ¿ah? Vamos a hacer la estrategia Que hice hace un rato Me quedo parado por acá Espero al último ¡Corremos! ¡Cabum! ¡Ah! No, ya se escapó, muchachos Ya se escapó Y voy a perder el cubito Mal, mal, marito Mal, hay que ser más veloces todavía No puedo hacer ese truquito Tengo que agibarlo desde antes ¡Toma! ¡Sí! Segundo golpe, muchachones Segundo golpe Y ahora solo falta un golpe más Y el demonio Está afuera Ven aquí, demonio ¡Cabón! ¿Ya? ¡Sí! Le gané, muchachones Ya está ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hay que correr Dios mío, Dios mío Acá hay algo Acá hay algo Ah, colita No, no No, la capita Tengo que correr Marito, por favor Corre, corre No pierdas la estrella Marito Agárrala, excelente Excelente, gran marito Gran marito Vamos por abajo Dios mío, muchachos Qué locura Pensé que había terminado Pensé que había terminado el nivel El chain chomp Me quitó Mi capita Me quitó todo Pueden creerlo, muchachos Voy a entrar completamente hecho Porquería al jefe Por culpa de ese chain chomp ¿Y quién es el jefe? Un gran chomp, muchachones Qué genial Pensé que lo tenía que chancar Qué locura Preparado para morir Chomp A ver, a ver ¿Cuál es el patrón? Ajá Un tortugaje Yo creo que con este tortugaje Lo voy a poder golpear ¿Ah? Cabum Ajá Esa es, muchachones Y ahora se alocó Comenzó a rebotar Hecho un loco por acá Tranquilo, chomp Todo va a estar bien Hermano, se fue al cielo Y ahora ¿Qué irá a pasar? Cae de nuevo el chomp Y nos lanza otro bullet Facilísimo el jefe Nada que temer Pero mejor no hables Mejor no hables, Pepito Porque en cualquier momento Se aloque este jefe Así que Vamos con calma Vamos con tranquilidad ¡Ah! ¿Por qué calculé mal ahí? Agarra otra vez Tu capita Y ahora sí Se viene No Cayó por el otro lado ¿Ven? Cada vez que hablo, muchachos Y digo Qué fácil Qué fácil Este jefe Está muy fácil Ahí es cuando caigo En la trampa De mi propio ego, muchachos Y muero Y no le di No le di Pero bueno Parece que simplemente Va a quedarse saltando Hecho un loco Hasta que le dé Eso está bueno La tiré para el otro lado La tortuguita Ahora sí Marito, por favor Dale ¡Cabum! Ya está, muchachones Ya le gané Ahora sí Mírenlo llorar Lo siento, Chinchón Marito fue más Marito y su hambre Fueron más, hermano Este nivel se llama El futuro de los ovnis El futuro de los ufos Tengo demasiada curiosidad Tengo que entrar Pero ya Y miren esta No No tuve tiempo Ni de disfrutarlo Pero miren Esa belleza, muchachos Es un nivel inspirado En Kirby Muchachos En el Kirby de NES Que tenía estos niveles De ufos Todos locos Miren esta hermosura, muchachones Solo miren esta belleza Me puedo parar en los ufos Al parecer Venga acá, ufito Llévame a esta aventura ¡Qué hermosura! Estoy en el espacio exterior En un nivel de Kirby Trepado en los ufos, muchachos Que parece que se van cayendo Después de que se ponen rojitos Acá se va a caer ahorita Se va a caer Pero me mató Me morí Pensé que habría pisito Pero no lo hay, muchachos ¿Saben qué? Me gustaría encontrar un hongaje Por acá Un hongaje me llenaría Me llenaría de confianza, muchachos Lástima que no hay ningún hongaje ¡Ah! Eso estuvo cerca, muchachos Ah, me asusté Vamos a saltar acá abajito Perfecto Vamos a esperar otro ufino Tengo miedo Tengo miedo, muchachos A ver, un ufil ¡Ah! Lanzan cositas Los ufiles Está genial eso, ¿eh? A ver, Marito Con calma Vamos, Marío Vamos, Marito Con los ufillos Ya está, muchachos Hemos avanzado esta parte Del nivel de Kirby Hermosísimo ¡Uy, uy! Miren esta belleza, muchachos Estamos En el pueblo de Kirby Me secuestró el ufo Me secuestró ¿Y qué va a pasar? Ah, te regresan ¡Qué genial! ¡Qué hermosa mecánica, muchachos! Hay que tener cuidado Que nos secuestren los ufos Porque si nos secuestran Nos van a regresar Al comienzo del nivel Así que, Marito Anda Con calma Con mucha calma, Marío Vamos, con cuidado Explotó la bomba debajo Ah, este ufo Está persistente, ¿eh? Nos quiere Nos quiere llevar Al inicio del nivel A como de lugar ¡No! Ya me agarraron, muchachos Vamos, con calma, Marito Con calma ¡No te dejes secuestrar, Marito! No te dejes secuestrar, hermano Es que pensé que los ufos Me podían invitar de comer Ya que tú no me das nada ¡Pepito! Nadie te va a recomer Más que yo, Marito Por favor, hazme caso, hermano Ya, todo bien, muchachos Todo bien Ahora sí No te dejes secuestrar otra vez, Marito Por favor Con calma Ya está Miren esa puerta Toda psicodélica, muchachos A ver a dónde nos va a llevar Tal vez al final del nivel ¡Sí! ¡Qué belleza, muchachos! ¡Qué hermosura! Y aprovecharé ya En mandar el tercer saludo del video Que va para el Gran Tigerish Y me pide que juegue el Mario 1 O el Mega Man 1 en el canal Es muy probable que haga un reto Con una vida de alguna de esas joyas Así que déjenme en los comentarios Si quieren que haga un reto De una vida de Mario 1 O de Mega Man Para hacerlo muy pronto, muchachones Y bueno Hemos llegado ya Al castillo de Roy, muchachones El castillo de Roy nos espera Pero eso será En el próximo episodio Si les gustó el video Por favor apóyeme Dejándole un hermoso pulgar arriba Suscribiéndose al canal Si aún no la han hecho Y dejando sus comentarios Que como siempre Voy a estar saludando A tres personas por video Muchas gracias por acompañarnos A mí y a Marito En esta increíble aventura ¡Despídete Marito! Ya nos vemos más o sin más ¡Tengo hambre! Hasta la próxima chicos Muchas gracias Ya nos estamos viendo